Hola, continuamos con la segunda parte de este compartir la experiencia Ahora vamos a contar con Elsa Quesada Liar que con el proyecto Fuerteventura Cuenta Ella trabaja en la Biblioteca Histolar de Fuerteventura en su capital Es diplomada en Magisterio en Audición y Lenguaje y licenciada en Psicopedagogía Desde el año 1999 trabaja en esta biblioteca del Cabildo de Fuerteventura y es funcionaria de esta corporación desde el año 2002 Actualmente ejerce como directora del Centro Bibliotecario Sura Bienvenida, muchas gracias Buenos días, gracias a la Biblioteca de la Universidad para que ya nosotros nos llevamos tiempo en el Cabildo de Fuerteventura con alianzas por ustedes en colaboración con la formación de nuestros estudiantes de Fuerteventura La Biblioteca Histolar de Fuerteventura participa por primera vez en este foro centrado en dar voz a las personas que trabajamos en las bibliotecas públicas desde hace años, antes incluso que la ONU estableciera la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible En primer lugar destacar la importante actuación de estas bibliotecas en la gestión de las ODS determinadas quizás por el papel que ocupamos como servicio crucial de los servicios básicos como el acceso a la información que hemos prestado siempre Las bibliotecas públicas han demostrado el papel activo que han mantenido para tratar de alcanzar algunos, no todos, de esos 17 objetivos de las ODS Sin que los profesionales que trabajamos en ellas hayamos tenido conciencia muchas veces de que lo estábamos haciendo Me gustaría comenzar con un vídeo de presentación del Fuerteventura Cuenta Gracias 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 de desarrollo de iniciativas culturales de diferentes envergaduras en el ámbito de las artes en Canarias. Ese es el principal objetivo de Palabra Real. Pero en 2021 también iniciamos un nuevo ciclo que se llama Voces desde la Frontera. Ustedes saben que recientemente hay un tema muy potente con la inmigración y la inmigración en las Islas Canarias, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Gran Canaria, todas las islas lo supimos y nosotros queremos aportar ese granito de arena desde la biblioteca en que Voces desde la Frontera se programe para dar voz a las personas inmigrantes pero también a periodistas y a expertos que han viajado a los países de orígenes para conocer la realidad de las personas que emigran. Con sus historias nos acercan a la pandemia del racismo y a cómo ver la diversidad racial como una riqueza y no como una amenaza. Las bibliotecas públicas somos el portal de acceso a todas las personas a la información y al conocimiento. Somos centros vivos, proveedores de servicios esenciales. Siempre hemos sido refugio de aquellos que menos tienen, las personas vulnerables vienen a la biblioteca sencillamente a conectarse y a tener servicio público porque es bastante difícil de sobrevivir. Las diferencias sociales también se manifiestan en la desigualdad de acceso a la información y a la cultura, no solo en términos de cantidad sino también de calidad, fuentes de información confiable. No se puede acceder a la cultura quien no posee las herramientas que facilitan ese acceso. La biblioteca posee para ello valores docentes informativos y desempeñan un papel importante en el equilibrio social y la igualdad de oportunidades para todos. Deben llegar a ser centros públicos que garanticen la difusión libre y democrática de las nuevas tecnologías de la información y por lo tanto la alfabetización informática del común de la población. Deben garantizar una oferta integral y convergente de información, formación, ocio y cultura. La sociedad actual genera gran cantidad de información y por lo tanto una necesidad de formación continua y de autoaprendizaje en la que la biblioteca juega un papel crucial. La llamada educación no reglada ha sido reconocida por la UNESCO como la más importante estructura de formación por tratarse de una opción libre, voluntaria y personal que se puede llevar a cabo en cualquier momento de nuestra vida y a cualquier edad. La biblioteca pública desempeña un papel activo en la creación y fomento de los hábitos de la actura. Comunidad estimulante y dinamizadora, abiertas experiencias nuevas, creativas que promuevan una mejor sociedad, más pacífica e inclusiva donde todos tengamos nuestro hueco. Como decía Mafalda en sus guinetas, no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos. Pensándolo bien, es monstruoso que se impriman más billetes que libros. Algún día se dará más valor a la cultura que al dinero. Ojalá ese día llegue pronto y contando y compartiendo historias como las de hoy, los políticos, patrocinadores, responsables de la toma de decisiones y otras personas con capacidad de influir sigan apoyando a las bibliotecas como una herramienta eficaz para mejorar la vida de las personas y del planeta de aquí al 2030. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos